Se adquirieron 10 camiones más, se está poniendo un centro de transferencia. La idea es llegar a dar dos recolecciones a la semana. Ahorita tenemos una, la idea es hacer dos recolecciones por semana para poder dar un mejor servicio en la cuestión de la basura. ¿Y estos carretoneros que trabajaban, cuántos emigraron a la unidad motriz? Son más o menos un promedio de 600 camionetas las que emigraron de carretona a camioneta. ¿Los camiones que se adquirieron se encuentran ya circulando o apenas están pedidos y apenas van a ingresar? No, los 10 camiones que se adquirieron apenas van a ingresar. Todavía no los han entregado, pero ya se licitaron, ya se pagaron, ya no nos falta que se haga la entrega para poderlos, ponerlos a trabajar.